Música Muy buenas a todos En este vídeo os voy a mostrar un momento fantástico Y de paso os voy a hablar de dos PTCs en las que llevo trabajando bastante tiempo En una de forma más intensa que en la otra Y lo que os voy a mostrar es el momento de cobrar en las dos En las dos PTCs os voy a mostrar y he cobrado un montón de veces Y son Clicksense y Neobux He cobrado muchas más en Clicksense porque en Clicksense hay muchas más formas de ganar dinero Y se genera mucho más dinero sobre todo si es Premium y el Premium es muy económico En cambio en Neobux el Premium que es la membresía Gold Custa como unos 90 dólares al año Y yo no estoy muy seguro ni de que merezca la pena y se saque demasiado A menos que alquiles también un montón de referidos, de rentados Y bueno y que los gestiones bien y que no te salgas perdiendo en vez de ganando Que ese es el problema que hay ahí Pero bueno ahora vamos a ir a lo que vamos Porque eso si las dos son excelentes pagadoras Llevan muchos años pagando a todos los cientos de miles Incluso millones tiene Clicksense unos 5 millones De usuarios y pagan puntualmente y sin problemas Y no se andan con chistes con el dinero de nadie De hecho Clicksense acaba de ser hackeada recientemente Que pasó una historia muy fea Que ibas al dominio, les habían cambiado las DNS Y apareció una página de porno gay que te sangraba los ojos de verla Y bueno y luego pues hubo más problemas Estuvo la página caída mientras lo recuperaban Luego no terminaba de estar bien Apareció un momento lo que es el saldo aquí arriba Pues aparecía aquí y aquí todo en cero Era como si el saldo se hubiera ido Entrabas al foro y había muchos foros Que el título del hilo era hacketh Es decir muchos hilos del foro se llamaban hackeado, hackeado, hackeado Y bueno estuvo la cosa así un par de días dando vueltas Pero ahora parece que ha volvido a la normalidad Mi saldo ha vuelto a su sitio Y como he superado los soy premium Pues tengo aquí esta estrellita y como he superado los 6 dólares Necesarios como premium para retirar Ya voy casi en 12, casi en el doble Pues he decidido que es el momento ya de retirar Porque así entre el descuento que me hacen y tal Saco, me queda en algo más de 10 dólares Y estoy cobrando más o menos 10, 10 y pico 11, 12 dólares de cada vez Y bueno pues es muy sencillo Aquí está el apartado de Cashout Solo le tengo que dar ahí Y le digo Submit Me pregunta si estoy seguro Si los detalles son correctos Si son correctos Y le doy a aceptar Ahora ya está Y aquí está el aviso Mi petición de retiro Ha sido enviada Y que mi pago Será recibido próximamente Como está escrito en esta página Dice aquí Más o menos Eso quiere decir que bueno Que en Crixens No cobras No cobras al instante Tarda a lo mejor 2, 3 Como mucho 4 días Depende si hay festivos O si coges fin de semana Mirad Ahora tengo esto a cero Pero porque Porque he retirado Es lo normal Pero antes me apareció Todo así en cero Pero aún no había cobrado Que ahí estaba el problema Aquí ya me aparece En pago pendiente Según Decía algunos Los que consiguieron escribir En el foro Los pagos pendientes Si que no se habían borrado Y seguían activos Pero lo que eran todos Los ingresos que teníamos aquí En el balance Se nos había puesto a todos en cero Que no se sabe muy bien Lo que pasó Pero bueno Ya respiro tranquilo Acabo de pedir el pago Y ahora sé que Crixens En unos pocos días Estamos a miércoles Supongo que Viernes, sábado A más tardar Me han de pagar Directo a mi cuenta De Paypal Como me llevan pagando Desde hace cerca de 2 años Y es la segunda membresía Premium que me compro Y bueno Y esto por esta parte Aquí habéis visto en directo El cobro en Crixens Ahora toca el cobro En Neobux Porque aparte he estado esperando Para coincidir Para cobrar en las dos Al mismo tiempo Y en el mismo día Así por darme el gustazo De cobrar las dos a la vez Y mostrarlo Así que nos vamos ahora A Neobux Bueno, aquí estoy a Neobux Tengo un par de anuncios Me los voy a hacer A ver Sabéis como va la página Y bueno Deciros que Neobux Es una página Que la tengo un poco así Como en segundo plano Porque es lentita Para generar ingresos Paga muy poco Muy malos clics Hay pocos anuncios Que paguen un poco más Sobre todo si Si eres estándar Y en un tiempo Decidí crecer Alquilando referidos Y no me funcionó muy bien Llegué a alquilar Hasta más de 30 Y al final Tenía la sensación De que O ganaba muy poco Y a veces La sensación De que estaba perdiendo Fallaban demasiado a menudo Y de una forma Que a mí no me parecía Ni que eso fueran humanos Ese comportamiento Que tenían los Los rentados De la página Y bueno No se me ocurrió otra Que decirlo en el foro Y me echaron del foro Menos mal Que no me echaron De la página A punto de De cobrar 4 dólares Que tenía pendientes Pero bueno No pasó nada En el foro No he vuelto a entrar Pero yo Neobux Es una página excelente Porque también Lleva ahí muchos años No se si 8 o 9 ya Cuantos Cuantos llevas De las primeras Y siempre ha pagado puntualmente Es más Paga en directo Así como ClickSense Pues tarda A lo mejor 3 o 4 días En pagarte O 5 como mucho Pues en Neobux Es al instante Así como pides el pago Te lo envía directamente A Paypal Y ya te llega El correo de Paypal Al email Casi en unos segundos Como quien dice En unos minutos Es muy rápido Pagando Y es buena pagadora Pero el tema A mi de los alquilados Aquí no me ha funcionado No me ha gustado Y no me convence Entonces Como trabajo yo Con esta página Pues me dedico solo A Tengo unos pocos alquilados Los que me puedo cubrir Con los puntos Por ver anuncios Va sumando puntos Aquí los tengo Points ¿No? Pues con estos points Los puedes utilizar Para renovar Los alquilados Entonces en un momento dado Me compro un grupo De alquilados Que vea que soy capaz De mantener Con los puntos Que voy haciendo Y entonces Pues trabajo con esos Y luego sobre todo Sobre todo Con los referidos directos Tengo banners Y enlaces Y bastante publicidad De la página Por muchos sitios Y entonces Me van entrando De vez en cuando Bastantes Eh Perdón Bastantes referidos directos Voy a ver un poco Que se me está sacando La boca La paradita está bien Gracias Y bueno Pues Lo que os iba contando Eh Los directos Me dedico a los directos Que son gratuitos Y bueno Hay algunos que entran Y ni hacen click Unos que hacen solo Los click del primer día Porque se piensan Que van a hacer miles Ahí solo viendo anuncios Sin nada más Y sin invertir Y sin nada Pero bueno Es que No Así no se puede hacer Yo si sigo a la página Es porque no Porque tengo claro Que aquí no voy a hacer miles Es decir Me cuesta muchísimo Hacer cientos Como para Plantarme a hacer miles Pero Bueno Por lo menos Sé que va pagando Y no me cuesta mucho esfuerzo Ni le dedico demasiado tiempo Simplemente Mantengo campañas De banners En En sitios En ptc Y en sitios De intercambio De tráfico Tengo Comparto en grupos De facebook Y Lo que se hace normalmente ¿No? Y banners en mis blogs Y la gente va entrando Y unos hacen más Menos clicks Algunos se han quedado Por tiempo Algunos me Lleva incluso años Conmigo Otros incluso Invierten Y gano comisión De la publicidad O de los Alquilados Que O de los referidos Que alquilan Y así Poco a poco Voy sumando Entre los clicks Que miro Que me llevan 10 minutos Y con eso Pues bueno Cada cierto tiempo Voy Voy cobrando Al principio En Neobus El primer pago Es a los 2 dólares Y luego va sumando Un dólar más Hasta 10 ¿No? El segundo pago A los 3 El siguiente A los 4 5 6 Hasta que llegas A 10 dólares Luego De 10 dólares En adelante Siempre es de 10 en 10 Siempre cobras De 10 dólares Por arriba Tienes que reunir Y bueno Esta ya no me acuerdo Ya que veces Que cobro ya Los 10 dólares Ya creo que Yo he sumado Unos 88 O algo así Pues bueno Eso es el Es el tema Neobus La tengo así Para ir muy tranquilamente Y bueno Y va sumando Y cuando suma Pues como ahora Me encuentro aquí Con 11 dólares Para cobrar Que me van a descontar Un poquito De comisión Y se me va a quedar En 10 y pico Y bueno Pues muy bienvenido es Y no me quita Mucho tiempo Ni me da Grandes dolores De cabeza Me voy a mi pago Ahora tengo que escoger A donde lo quiero Transferir A mi Paypal Estoy a punto De transferir 11.49 Me van a ser ¿Ves? Me van a ser reducidos 23 centavos Y me quedará En 11.26 Pues mira Al final es más de 10 Pues que verifique Que este es mi correo Sí Y que la operación No puede ser anulada Estoy seguro Completamente Hasta luego Mi pago ha sido enviado Satisfactoriamente A mi cuenta de Paypal Correcto Perfecto Ahora me iré Y me quedará El marcador a cero Aquí estamos A cero Y vuelta a empezar Pues bueno Voy a dar una pequeña pausa Y vuelvo en nada Porque posiblemente En unos minutos Ya tenga El email Del pago de De Clipsense O que diga Perdón De Neobux Ya en el En el correo electrónico Hasta ahora Y antes lo he dicho Antes me ha llegado Aquí tenéis El El correo Ya de Paypal Eh Notificándome Que me ha llegado Que me ha llegado Mi pago De Neodef De 11,26 dólares Y con esto Pues ya nada Calentito He cobrado En dos sitios 11 dólares Y pico Unos Ahora ya directamente 20 Neobux Y en unos días Me llegará Lo de Lo de Clipsense Y entonces He cobrado En pocos días 20 dólares Y bueno Eso es parte De otras muchas cosas Que hago Eh En las que Bueno Que me van generando Así Por un lado Y por otro Y Suma que te suma Al final Vas teniendo Un pequeño colchón En tu Paypal Que es el objetivo Tener un dinerillo Ahí reunido Y que ese dinero Crezca Que vaya creciendo Pues nada Os animo A que participéis En cualquier de las dos En Neobux O en Clipsense En Clipsense Os recomiendo Que ahí sí Que trabajéis Duramente Y que lo toméis En serio Y en Neobux Os recomiendo Que os lo toméis Tranquilamente Como yo Para ir sacando Así Un extra De vez en cuando Para algún capricho Mismo Que siempre viene bien Pues bueno Con la misma Me despido De vosotros Voy a hacer Como los pesados De deciros Que por favor Me deis likes Y Os suscribáis Al canal Y pongáis comentarios Ofensivos No Por favor Aparte Si no Ahora os banea Youtube Y bueno Me despido De vosotros Hasta otro vídeo Chao 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 Chao